La memoria y sabiduría del investigador Joel James Figuarola presidieron la inauguración oficial de la Fiesta del Fuego en su 36 edición. La Casa del Caribe retoma el legado de quien fuera defensor de la cultura popular del Gran Caribe. Joel James definió años atrás y para siempre el concepto de lo caribeño. A Ecuador y la cultura afroecuatoriana se dedica este festival. Estamos infinitamente agradecidos con Cuba, con esta hermosísima ciudad de Santiago por haberse acordado del Ecuador y también pedirles disculpas, realmente hubiéramos querido presentarnos de una mejor manera, pero esta pasada que nos ha dado la naturaleza, que nuestra recuperación está valorada en aproximadamente 3.500 millones de dólares, que van a pasar muchos años para recuperarnos de este terremoto, pero realmente venimos para que se abra el telón y obviamente se quede aquí impregnado entre los hermanos y hermanas cubanas el arte, la cultura, la música, también ecuatoriana. La fiesta del fuego favorece intercambios en los que la cultura va de la práctica al concepto, de las calles a la comunidad, de lo convencional a las altas tecnologías. Todo esto sin alejarse de lo popular tradicional. Este año el desfile de la serpiente se disfrutará desde diferentes arterias de la ciudad y también en formato digital. Hemos creado un canal en YouTube que se llama En Directo Cuba, a través del cual toda persona en Cuba y en el mundo puede seguir este desfile. La productora audiovisual y a videos, junto con Claustrofobia, se ha unido y ha creado este canal que además se lanza por primera vez en este desfile de la serpiente, pero que va a estar siguiendo de manera diferida cada una de las actividades del Festival del Caribe. Por supuesto, el canal va a seguir funcionando y todas aquellas personas que quieren seguir las cosas que suceden en Cuba pueden sintonizarlo en YouTube. Los coloquios internacionales El Caribe que nos une y el Chávez Frías compartirán el programa académico con las propuestas del proyecto Los Francés en Cuba y el Caribe y el Encuentro Internacional de Poetas del Mundo. La Fundación Caguayo, con su colección sobre arte y literatura santiaguera, en la colección Medio Milenio, va a hacer la presentación de una de las publicaciones de su colección. En este caso, el libro sobre tradiciones santiagueras de Orlando Beres Martínez, que lo vamos a hacer a las 11 de la mañana, el día 4. Vamos a tener nuevos abordajes de la temática de lo francés, no solo aquellos temas tradicionales como la familia, la caficultura, los espacios franceses dentro de la trama urbana, sino también lo que se realiza en la actualidad para revitalizar estos puntos. Los 25 años de la presencia de República Dominicana en el Festival Caribeño tendrá reconocimientos. Cuba se sumará a la Gala de Solidaridad con la República de Ecuador a celebrarse el día 6 en la Sala Principal del Teatro Heredia. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural.